ya se echaba de menos frío hola que tal, bienvenidos de nuevo al canal hoy tenemos un nuevo vídeo para todos vosotros digo todos vosotros porque da igual el gremio que sea si eres electricista, carpintero, fontanero ferrero, frigorista da exactamente igual, hoy vamos a ver tres herramientas que seguro, seguro, seguro usáis en vuestro día a día si queréis abajo en los comentarios dejadme a que os dedicáis y si usáis estas tres herramientas todos los días las que vamos a ver hoy vamos a ver dos nuevas como son la amoladora y el martillo que no habíamos visto antes en el canal y comunicaros que hasta el 30 de noviembre de este mes 2021 tenéis Black Friday en la web de Hilti, también en la tienda vais a encontrar descuentos en la plataforma 22 voltios, descuentos de hasta un 40% en lo que son las máquinas, así como vienen sin batería, también tenéis descuentos en batería, tenéis descuentos en accesorios y también en combos que podéis podéis hacer vosotros mismos o algunos combos que ya están hechos como pueden ser el talado SF4, amoladora 4S y martillo T2, vais a encontrar otros combos como puede ser el mismo cambiando el martillo el T2 por un T4 o del vídeo anterior donde vimos la amoladora de cuello largo con el aspirador que también la tenía en oferta, nivel enlace, telémetro y un montón de accesorios ya sabéis que los accesorios de Hilti son de muy buena calidad os los recomiendo porque hemos probado muchísimo en el canal a lo largo de estos años y os puedo asegurar que tienen mi sello de calidad, son muy buenos accesorios y a un precio como digo de derribo, así que ya sabéis cuando acabéis el vídeo abajo en la descripción tenéis el link para echar un vistazo por si queréis renovar equipo porque lo tenéis a cable y queréis algo ya pasar a batería porque tenéis equipo de batería que ya lo habéis amortizado y están hechos por los pobrecitos y no dan para más pues ahí ya podéis hacer un cambio o no tenéis ahora mismo ninguno y queréis empezar a trabajar y estáis buscando a realizar esa primera inversión en algo que sea bueno y de calidad pues bueno, creo que es una opción muy interesante porque como digo, a batería plataforma B22 de Hilti y tres máquinas que son sin ninguna duda las más vendidas dentro del catálogo a los pequeños profesionales como tú así que vamos a ver amoladoras, taladro y SS-Bags bueno, empezamos por el taladro atornillado con percusión aquí ya lo indica que tiene percusión este mismo taladro si queréis ver una review en profundidad completa aquí tenéis el link para verla es un taladro tope de gama y de los topes de gama del mercado es de mis favoritos porque la construcción que tiene es sencillamente brutal me encanta esta carcasa entera metálica donde va toda la piñonería donde se genera más calor, más fuerza, etc luego tenemos todo lo que es el armazón del taladro en un plástico de muy buena calidad con inserciones todo lo negro que veis son inserciones de soft grid que lo hace pues muy agradable al tacto y la verdad un taladro muy potente que os va a sacar todos los trabajos que necesitéis adelante tenemos porta broca de 13 milímetros, metálico pues que evidentemente ya te da una sensación de calidad diferente luego tenemos sistema anti kickback o anti patada es decir, cuando el taladro nos da un golpe veis, se para automáticamente yo tengo el gatillo dado y hasta que no lo suelte y lo vuelvo a dar no vuelve a funcionar tenemos luble de trabajo cambio de sentido dos marchas mecánicas ya sabéis la 1 para lo que viene siendo atornillado la 2 para taladrado cuando necesitemos más velocidad y menos fuerza la 1 donde necesitemos menos velocidad pero más fuerza ya sabéis si estamos atornillando por ejemplo con maneral porque tenemos tornillos muy grandes pues en el 1 y con el maneral podemos hacerlo pero importante no nos va a pegar ningún golpe porque como digo tiene sistema anti kickback es de mis taladros favoritos en cuanto a los topes de gama del mercado de todas las marcas se refieren si tuviera que quedarme con uno casi 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 con toda seguridad sería este bueno luego pasamos al martillo T2 A22 el martillo SDS Plus ahí lo estáis viendo más pequeño a batería de Hilti martillo muy ligero de 2,7 kilos con capacidad de trabajo desde si yo no me equivoco 4 milímetros hasta 12 y tenemos 1,5 julio aquí es donde entran en juego la diferencia entre el T2 T4 T6 en la potencia en la potencia alguna cosilla más como digo este en concreto tiene 1,5 julio si nos vamos al otro combo que viene por ejemplo con T4 pues ya tendríamos 3,5 julio más del doble de potencia que este pero seguimos sin contar con cincelador porque aquí tenemos taladro percusión o sea martillo percutor o simplemente taladrado en el T4 pasa exactamente lo mismo y luego que tengo por aquí el T6 que ya tiene creo que son 3,8 por ahí ya de fuerza entre el T4 y T6 no tenéis mucha diferencia de fuerza pero sí que tenéis diferencia de que aquí tenemos cincelado exclusivamente podemos cincelar entonces para ciertas aplicaciones de vacías rozas y demás electricidad nos vendría bastante bien además le podemos colocar en esta parte sistema DRS es decir sistema de aspiración incorporado tanto en el T4 como en el T6 por contra en el T2 no contamos con posibilidad de acoplarle un sistema de DRS de aspiración pero tenemos otra ventaja y como digo es que es bastante ligero son 2,7 kilos y para trabajo en altura donde tenemos que tenerlo colgado con un cordón fiado y demás esos 2,7 kilos pues evidentemente nos ayudan a hacer más fácil el trabajo antenista y demás este martillo se lo suelen llevar mucho por eso mismo porque es ligero compacto y tiene bastante fuerza lo importante pues combo como este de aquí de broca SS Plus ahí estáis viendo estas son las pro de Hilti ahí estáis viendo que trae lo que viene siendo la línea roja si no habéis visto el vídeo de accesorio y taladro Hilti os lo dejo por aquí ahí hablamos sobre los tipos de broca que encontráis dentro de Hilti y como digo un accesorio de calidad como este hace que el trabajo sea mucho más sencillo en accesorio también tenéis hasta un 70% de descuento así que echadle un ojo porque es un buen momento para renovar vuestra broca SS Plus por una de calidad como esta estas vienen desde el tamaño 10 hasta el 5 si no me equivoco si correcto tamaño 5 vale son brocas de mucha calidad con 4 puntas y que son el complemento ideal para una máquina como el T2 y podéis hacer boquetes en cualquier lado en altura y demás con un peso muy ligero y una potencia más que correcta de hecho yo lo tengo aquí puesto con batería de 8 amperios pero lo vamos a poner con una batería de 3 para que veáis el tamaño tan reducido tan ligero que se queda es sencillamente increíble lo ligero que es este martillo para poder trabajar como digo en situaciones de altura y ahora vamos a la reina de las amoladoras a batería en el catálogo de Hilti la AG4SA22 ya vimos aquí en el canal la AG125 una amoladora que me encantó le dimos muchísima 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 traya trabajando y el resultado fue sencillamente increíble única pega de aquella amoladora que no contaba con velocidad regulable velocidad regulable que es sin ninguna duda sencillamente indispensable hoy en día para trabajar con según qué disco disco especializado donde tengamos que hacer pulidos satinados incluso si estamos trabajando en la construcción donde tenemos que cortar baldosas o achaflanar lo que son las baldosas con accesorios que requieren velocidades inferiores para poder trabajarlos no es lo mismo una amoladora que tiene 12.000 revoluciones fijas que una amoladora donde nosotros podemos ajustar esas revoluciones ya sabéis que hay un amplio catálogo de discos donde tenemos que trabajar a 5.000 a 6.000 a 8.000 a 9.000 máximos porque más allá o no nos hace bien la aplicación o nos destroza el disco volando o nos salta el disco o cualquier otra cosa en esta amoladora como digo es de 125 podemos acoplar cualquier tipo de bueno pues de disco de 125 y de 115 además de eso nos incluye un cobertor una guarda extra para más recubrimiento aquí tenéis una pequeña pestañita que si la pulsamos podemos tirar la guarda en 360 grados eso para mí es de las mejores cosas que puede incluir una amoladora porque a día de hoy pues ya sabéis que hay aplicaciones donde necesitamos una orientación y otra dependiendo y sobre todo si estamos trabajando con accesorios que requieran de la variación de velocidad y necesitamos vistas pues tengamos que aplicar de esta manera o de la otra y este cambio rápido pues viene muy bien me gusta mucho este cambio rápido y odio ya los cambios clásicos algo que no me gusta de esta amoladora porque todo no siempre es bueno es el sistema de de anclaje tengo por aquí la llave que viene también incluida personalmente prefiero los sistemas de tuerca rápida y la verdad en una amoladora tope de gama de Hilti pues preferiría ya tuerca rápida de anclaje sin herramienta vamos algo que si me gusta mucho de esta amoladora es el mango el mango viene engomado con un soft grip y además viene con esta posición la mayoría de los mangos que os encontré en el mercado vienen rectos pero esta posición es muy buena a la hora de trabajar no entiendo por qué todos los fabricantes no ponen esta inclinación en la amoladora a mí personalmente me gusta muchísimo otra de las cosas que os va a gustar es que tenemos switch vale no es de pala no es el típico de pala que viene aquí y cuenta con sistema de hombre muerto evidentemente porque es obligatorio a día de hoy o tener el sistema de pala o tener sistema de hombre muerto con lo que es el botón supongo que tendrá hay impedimento para el rearranque el botón está pulsado inserto la batería y como veis no funciona vale tenemos que ir atrás otra vez volver a darle y entonces ya funciona es decir tenemos sistemas de seguridad los últimos que hay en el mercado para esta amoladora también tenemos estas rejillas metálicas para la ventilación de la batería para que no le entre virutas si estamos trabajando en metal desbaste y demás donde pues muchas veces para el desbaste usamos también la velocidad regulable para tener un control pues más exacto a la hora de desbastar bueno pues ya habéis visto tres herramientas que yo creo que están en prácticamente todos los gremios abajo os estoy dejando el link y los comentarios abiertos para que me digáis si realmente usáis estas tres herramientas en vuestro trabajo a qué os dedicáis y si usáis estas tres herramientas tenéis muchísimos otros combos ya os lo digo si os dedicáis las placas de yeso por ejemplo tenéis un combo muy bueno con la BX3 de fijaciones directas de atornillado de placa de yeso el SD5000 que también lo hemos visto en el canal con una moladora etcétera si ya tenéis herramientas y lo que necesitáis es más batería también tenéis combo de batería donde compráis dos baterías o regalar una tercera más el cargador rápido más la mochila etcétera etcétera mi consejo que vayáis y lo veáis y veáis lo que hay pues si os interesa algo si tenéis compañeros compartidle el vídeo también para que se enteren de la oferta y si pues si necesitan algo pues que sepan que pueden ir a pillarlos ahora este mes del 8 al 30 de noviembre que es cuando están las promociones y creo que eso es todo si os ha gustado ya sabéis me ayudáis mucho con un like y compartiendo el vídeo como digo con vuestros compañeros de todas formas si no estáis suscritos os invito a hacerlo aquí en la tarjeta de suscripción muy importante que activéis la campanita para que os lleguen las notificaciones es totalmente gratis pero si no lo hacéis no os van a llegar las notificaciones de los nuevos vídeos que subamos tanto de Hilti como de muchas otras marcas vemos un montón de herramientas a lo largo del año así que importante que estéis suscritos muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!